Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Vázquez, trabajo en el Instituto Municipal de la Juventud en Programa Lobo y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un ojo de Dios buchón. Teniendo nuestros palitos en forma de cruz y el nudo en medio, vamos a empezar a enrollar cada uno de nuestros palitos en este sentido. Vamos a sujetar un poco fuerte para que este no quede no quede flojo. Se va a ir formando poco a poco una figura de un rombo en el centro. Una vez que tenemos ya formado el rombo, tú vas decidiendo si lo quieres más grande o más chico y también puedes ponerle otro color. Cortamos aquí y hacemos un nudo con el otro color que tú quieras agregar. Solo vamos a tener cuidado de que el nudo quede por la parte de abajo. Y continuamos haciendo lo mismo, enrollando los palitos con el estambre, una vuelta y giras. Y así ya estamos formando el segundo rombo de otro color. Cada uno de nosotros va a ir considerando qué tan grande quiere su ojo de Dios. Y debido a esto, tú vas a decidir cuántas vueltas y cuántos colores más le vas a agregar. En este caso, yo utilicé cinco colores. Ya lo tenemos aquí adelantado con esta combinación de colores que yo elegí. Tú puedes elegirlos de tu preferencia. Como vas viendo, ya solo va quedando muy poco espacio. Entonces aquí para finalizar, tú vas a elegir la esquina donde vas a realizar un pequeño nudo. Yo voy a elegir que sea aquí. Solo damos otras dos vueltitas más. Cortamos. Y realizamos el nudo para que no se nos vaya a salir. Y así nos queda bien. Síguenos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este y sobre otros temas. Nos encuentras en Instagram, Facebook y YouTube como León Joven. Y recuerda, es nuestro momento. León, ciudad de primera, gobierno municipal. Y aquí es un montón. Chau.